Se preparó, se puso linda a su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Sos un desastre o te gusta estar mona Cerrá que voy a decir la verdad No, a mí no, me gusta estar a mí arreglada Por ejemplo, al chino, a tu casa ¿Te ven en tu peor forma o te ve arregladita? No, me han visto en mi peor forma, me han visto Pero yo me siento cómoda cuando tengo una mínima base Un touch, un algo Yo también, pero ¿qué pasa? Como me salen granitos, es como que la rescatimo, ¿entendés? La base Bueno, yo los granitos también los tuve ¿Vos qué edad tenés? Yo tengo 15 24 tengo 24 Yo también a tu edad trabajaba con Sofovich Bueno, todas Este Silvina Luna, Pamela David, Nati Fácil Todas en ese momento tapas de todas las revistas Todas las diosas, las chicas del momento Claro Y todas con una edad Claro, es un re íntimo Pero teníamos los granitos No, problema, que los planos Viste Y el HD de ahora Claro Pero bueno, por suerte en ese momento Bueno, zafamos Pero el maquillaje Debe ser un tema de la edad Obvio Sí, obvio, re Pero bueno Nada Vas a ser nena A estar todo el tiempo con unas costras de maquillaje así Claro Y a mí me encanta Por ejemplo, me animo con la tintura Como decía Bud No tenía irme más Una cuestión Viste También por eso dejar el rubio Pero decir Ya voy a tener que temirme Cuando tengas mis canitas Que gana no temirme ahora También lo mismo con la cara Al lado Que ganas De no tener maquillaje Ahora que se supone que puedo Y no Por lo fucking gran No lo puedo Bueno, yo en tema pelo De verdad De corazón Te recomiendo Te lo cuides Que no te hagas nada Porque imaginate Yo tengo casi Más de 10 años Y de verdad Que llegás pelada A mi edad Porque nos peinamos un montón Porque el color Porque Las extensiones Los bailes Todo eso que te ponen En Showmatch Sí Los pelos Que quedan divinos en el momento Pero el día de mañana Pagás Todo lo que hoy se pone Antinatural Digamos Claro Es un consejo de red Abuela Pero te juro Te juro que algún día Me vas a decir No, pero sí ¿Vos la sabés que tenías razón? Oh